Los retomaron, de hecho, ese video de una escena que usted estaba grabando. Ay, de Malelic. No, es un cameo aquí en la película, pero no, a ver cómo les encanta hacer sus madres. No, pues aquí en la peli hizo un cameo y la verdad es que es muy bien, pero fue una sonita nada más. Retomaron el año, ¿no? Con cine, si hubo también lo he hecho de su papá en cine. Una competencia, si no puede ser, tiene que ser el intervés con más películas que tal vez. ¿Sabes que de chiquito yo sí decía que, no sé, tenía en la cabeza eso de que estoy empezando a chavito, sabes, lo voy a alcanzar y todo. Ahora, sabes, la gente siempre te quiere ver. Igual lo mejor que el papá cuando se dedican a lo mismo. Llegó un punto en el que el cabrón no para, entonces le admiro muchísimo eso. Lo adoro, se me hace una persona talentosísima que nos ha demostrado que por más que siga llegando, él sigue rompiendo el techo y yendo más alto. Entonces, ya no lo veo ni siquiera ni como competencia ni nada. Yo creo que estoy muy orgulloso de ver cómo toda mi familia va creciendo. Como todos por su lado van, este, arando su camino. Y yo también estoy haciendo lo mismo, ya sin competencia con nadie, pero feliz de que seamos todos un equipo. Y le daremos que ir adelante con nosotros. Sin embargo, había un padre que tenía, no se decía, él se quería dar un tiempo. No, no decirle adiós, amor, a dejarles un tiempo para entrar a su familia, se dará ese tiempo. Él lleva años que iba a darse un tiempo para hacer todo esto, pero creo que él ama demasiado su trabajo y lo que hace. Y lo más que podrá hacer es bajarle un poquito el ritmo, pero no creo que pare. Yo no lo veo parando así. Ojalá, estaría muy bien, pero no tanto por su familia o no. Yo creo que simplemente por tener un tiempo sano para él, ¿sabes? Pero yo lo veo contento, lo veo exitoso y la verdad es que sí me está feliz de lo que le toca, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué habla Mala? Mala es un sencillo que ahora sí que habla del tipo de, no mala de canija, mala de... De cachonda. Mala de cachonda. Pero la verdad es que sí, se me antojó. Escuché el track para esta canción y ahora sí que estoy componiendo en Estados Unidos, de latinoamericana, música nueva y mexicana, estás viendo cosas cañones. ¿En quién te basaste para hacer esto? En esa siento que ahora hay varios nombres ahí. O sea, creo que hay un par de experiencias ahí de vida y que venga con todo. ¿Te gustan que las mujeres sean malas o así? ¿Te gustan que sean malas en la cama? Me gusta que sean malas en la cama. Sí, sí. Si, por nada más en la cama, ya en la... El frente de la sociedad. Unas damas en la cama. Exacto. Me llevo un caballero también, ¿no? En la calle, en la ciudad Y ya privado ya Bueno, no sé si va ¿Alguna mujer que te haga pensar en el marido? O algo, la verdad Mi primer amor De chiquita a los 16 Soy un romántico de lo peor Y entonces justamente Me tocó que mi mamá hasta me cachó Que iba a comprar un alillo para Para hacer un alillo Entonces sí, a los 16 Estaba enamoradísimo Duramos año y medio, hazme el favor Estaba contentísimo Pero pues, no te asentó el alillo ¿A qué pasó? ¿O sea, sí con qué no eres dispuesta a comprar en la alisión? Sí, obvio Claramente, o sea, ya con lo que he vivido ahorita Digo, estás loco, Adir O sea, yo nunca... ¿Quién canta mejor, tu mamá o tu papá? Mi mamá, definitivamente Lo musical, o sea, que es mamá Gracias Gracias Bueno, vamos, ya hay oportunidad de tu música Dicen que lo que te dan, ¿no? Sí, bueno Estamos en el lugar Y vamos a la iglesia Porque sí, va a haber algo de música acá Pero pues, apenas estamos viendo De ser cantada Por lo general Estoy tratando de comprar Los proyectos de cine o serie O sea, de igual Para hacer una obra musical O sea, de igual Porque tenemos ahí Que el proyecto sea mucho más o menos ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, yo no sueño en grande O sea, yo sí quiero que la música llegue lo más lejos Y ahora sí que hacer tus invitios Para donde me lleven la vida Y de donde ir para normal Terminando Terminando